Tres y cuarto, conectamos ahora con Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Martín, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame, ¿cómo analizás este paquete de medidas ayer? Anunciado que, bueno, al principio parecía que podía ser un plan económico, pero que me parece que dista de serlo, ¿no? Sí, es simplemente un paquete de medidas de emergencia que se nota que está siendo hecho a las apuradas y con correcciones mientras van pasando las horas. Me preocupa que se instale el monotema, Ale, de que no hay opciones de políticas públicas, de política económica, y que es esto o la nada, ¿no? Y estoy convencido que hay opciones de política económica para poder superar esta crisis que es seria, y para eso se necesita un programa que vaya mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora, un programa integral, coordinado, que ataque el frente fiscal, el frente monetario, pero sobre todo el frente productivo. Hoy Argentina tiene oportunidades estratégicas en el mundo que realmente no estamos presentando y no estamos presentando en materia de un programa de estabilización y crecimiento que esté respaldado por leyes del Congreso. Otro tema que sin duda hay que subrayar es que esto muestra un programa de un año, no hay certidumbre, y para darle certidumbre lo vengo señalando en charlas que he tenido contigo y con otros colegas y lo he escrito, que Argentina necesita un programa integral, un equipo solvente que implemente leyes del Congreso para darle previsibilidad más allá de las personas. Bueno, mientras esto no esté, estamos en un esquema extremadamente cortoplacista y que también, Ale, depende mucho nuevamente, lamentablemente, de la bicicleta financiera. Esta idea de generarle una tasa de devaluación del 2% mensual al tipo de cambio oficial. Estábamos entre varias reuniones con mi equipo haciendo cálculos. Si tenemos una inflación de un poco más del 30% en diciembre, siendo optimistas, ¿no?, de un 20% en enero y de un 15% en febrero, el tipo de cambio te está dando 530 pesos en febrero a valores constantes. Es decir, menos que el tipo de cambio exportador del que se tenía con el programa de incentivos que teníamos hasta la semana pasada. Con lo cual, lo que está animando esto es a que haya, bueno, la famosa bicicleta financiera que consiste en empresas que cambian dólares, colocan a pesos a una tasa de interés del 120% y después se dan vueltas, ¿no? Lo que se llama en la jerga financiera carry trade. Y bueno, eso indudablemente está muy lejos de un esquema integral, productivo y que resuelva los problemas de la Argentina. Si hubiera alguna precisión de ese tipo, ¿la gente tendría menos esta sensación de zozobra que invadió las calles a partir de los anuncios? Porque hoy hablé con un distribuidor de artículos de limpieza, una carnicería mayorista, un verdulero, un fabricante de electrodomésticos, y nadie sabe qué valen las cosas, nadie sabe qué van a valer el mes que viene, nadie sabe tampoco qué cobrar en su propia cadena, sus proveedores, clientes y demás. Sí, está claro que con este paquete lo que has hecho, y sobre todo con el no haber dado previsibilidad, que a mi juicio podría haber generado con el programa de Colombia, con el escenario fiscal, y con leyes, sobre todo en materia, digamos, abrogativa, en materia impositiva de simplificación tributaria, eso sin duda hubiera dado mucha más certidumbre, y además también algo mucho más estructural, en materia de gasto público, en materia de emisión monetaria, en materia también de los sectores que pueden traer dólares no financieros, sino dólares productivos, que son básicamente el sector energético, que ya tiene una oportunidad muy grande con la construcción de los gasoductos que faltan, y es cierto que se puede hacer con aportes privados, que no se necesita financiamiento del sector público, podemos estar vendiendo 25, 10.000 millones de dólares de gas natural licuado a Brasil, y esto es, digamos, solamente con la reversión de un gasoducto que, vos decís, Alejandro, ya existe, que se viene de Bolivia hasta el medio de la provincia de Córdoba, y que va desde Bolivia a San Pablo, o sea, que ese ducto ya existe. Estas son las oportunidades que hay que plantear, que pueden traer dólares contantes y sonantes a la Argentina, ahora no entrando de las condiciones, sin que no signifique ningún tipo de subsidio, ni mayor gasto público, ¿no? Vos decías... Por ahí va la cosa de plantear un extremo mucho más abastativo, y que no estén dólares contantes y sonantes, que es necesario en el corto plazo, pero dólares que sean para la producción y para el empleo. Vos desmentías que no haya alternativas a esto, como insistió ayer Caputo, y como dijo varias veces, creo que cuatro veces, Milley en su discurso de Asunción el domingo. ¿Cuál era, por ejemplo, una alternativa para proteger o para compensar de algún modo los ingresos de quienes van a sufrir este shock inflacionario? Me refiero a quienes ganamos un sueldo, quienes cobran un honorario como profesionales, o quienes cobran una jubilación. Bueno, como siempre en políticas públicas no hay una sola herramienta. Yo estoy convencido que lo que se necesita es anclar la tasa de inflación, y que sea una tasa declinante del tiempo. Yo creo que plantear que vale un sendero específico, contante y sonante a el gasto público, a la política del Banco Central, la emisión monetaria, a la política de financiamiento, y que ese sendero, yo le damos una ley de estabilización económica, que marque el crecimiento nominal del gasto público para los próximos cuatro años, que eso sea votado por el Congreso, y que cada uno de los ministros, que son los que gastan en el día a día, genere una rendición de cuentas frente al Congreso, por lo menos trimestralmente. Lo importante es señalizar el camino, balizar el camino, y balizarlo de manera que sea con rendición de cuentas, y entiendo que la mejor manera de rendir cuentas frente a la población, y precisamente de generar expectativas, que baje la tasa de inflación, porque realmente lo que tenés que recuperar es el salario real, bajando la tasa de inflación, y no generando mecanismos de licuación, por ejemplo, del gasto público, como lo estamos viendo, congelando el presupuesto del año pasado. El tema mucho más estructural hubiera sido marcar un crecimiento nominal y creciente de la variable de gasto público para 2024, 2025, para todo este mandato, si discutimos en el Congreso, llamar a sesiones extraordinarias y plantear que esto tiene que salir antes del 30 de diciembre. Eso le hubiera dado mucho más contundencia, y entonces el salario real, el jubilado, el de la salaria donde se está discursando, estaría mucho más protegido. Vos decías que hacia febrero, marzo, ya el dólar va a estar relativamente atrasado por el golpe inflacionario que va a haber y por lo que anunciaron de que lo van a subir solo el 2% mensual. ¿Va a haber una devaluación adicional en ese momento? Bueno, después de las expectativas que se generen, pero mucho se ha hablado de que se crea hasta el mes de abril, y después sin duda también que como a partir de abril sí va a haber divisas sobre todo de exportación, también de la liquidación de una muy buena cosecha de soja que va a tener la Argentina y que va a traer aproximadamente 20.000 millones de dólares pensionables que no puedo... Si podés hablarle más cerca al micrófono del teléfono que se te escucha medio mal. Ah, ahí se estaba por cortar. Bueno, era Martín Redrado, que notablemente viene de ser el funcionario, secretario de Asuntos Estratégicos, hasta la semana pasada, secretario de Asuntos Estratégicos de Horacio Rodríguez Larreta. Fíjense que es mucho más crítico de los anuncios de Caputo de ayer que Gabriel Rubinstein, que era el 2 de masa y que entrevistamos hace una hora, dos y pico, prácticamente avalando el ajuste de Caputo, prácticamente diciendo que no había mucho matiz en el caso de él. Martín, ¿estás ahí de vuelta? Sí, acá estamos. Bien, ahí está. Me decías que depende mucho de la dinámica de la cosecha y de la afluencia de dólares del año que viene, pero que no descartás que haya otra devaluación. Bueno, a ver, no me gusta anunciar algo que no creo que es lo que debe pasar. Siempre me gusta ir por lo propositivo, y más que analista, sabés que soy hacedor de políticas públicas, con lo cual digo, ¿qué hay que hacer para evitarlo? Y bueno, obviamente debería tomar nota el gobierno de qué le falta a realmente lanzar un programa integral, y no solamente medidas de emergencia, para evitar problemas inflacionarios, caída en el salario real, y también tensión cambiaria. Martín, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Ale, que estés muy bien. Ahí está, Martín Redrado, exsecretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, y expresidente del Banco Central, muy crítico del paquete de Caputo de ayer.